Mi corazón nene, mi corazón te amó con gran pasión Te volvías junto a mí, soñé y qué triste despertar Te mostraré aquí, en frente de ti, el fuego que encendiste Déjame quererte como nunca, nadie te ha querido Vino en un carro sin luz, se despidió en la ventana ¿Por qué será, por qué será que los amores... Palabras del alma, se despiertan Yo renunciaré a tu amor, a tus besos... El canal vacío que tú me dejaste, no logro olvidarme de ti Así es que comienza tu interrogación ¡Alla cayó, allá cayó, allá cayó... ¡Alla cayó, allá cayó, allá cayó... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!